buenas noches amigos como les va les saluda a mario sánchez en el día de hoy vamos a estar entrevistando en principio a frank felcher el jugador de águilas doradas de río negro de la primera edición de colombia vamos a esperar que se empiece a unir un poquito de gente también que se conecte frank para poder entrevistarlo para poder hablar un ratico con él que seguramente tiene miles de anécdotas por contar ha jugado en suiza jugado en chipre jugó en hungría jugó en el fútbol venezolano recientemente con el zulia fútbol club y actualmente está en las águilas doradas de río negro en el fútbol colombiano dirigido por francesco estífano compañero de óscar hernández de antonio uribe un equipo que tiene hasta tres venezolanos en cancha le vamos a esperar que se que se conecte frank para poder estar hablando con él de fútbol ok esperemos un momentico a ver que se conecte frank vamos a escribirlo otra vez para que se una como estás viviendo ya el problema este que nos ha afectado mundialmente el coronavirus que tareas les ha dejado el profesor estífano para estas semanas que van a estar entre comillas inactivos por más que puedan hacer algunos ejercicios en la casa supongo que que no es lo mismo como como llevas esos estos días bueno nosotros estamos encerrado desde dos semanas y y nos falta hasta el 3 de abril oficial oficial el 3 de abril podemos empezar a entrenar otra vez y hasta hasta ahí hay que hay que entrenar solo literalmente solo yo en mi caso yo en mi caso tengo un compañero de equipo que juega que que vive en el mismo edificio entonces bueno por lo menos puedo tal vez entrenar con él o tocar la pelota con él entiende pero tenemos otros jugadores que que si están entrenando solitos frank tú naciste en suiza pero tu madre es es de origen venezolana y viviste tu infancia normal en suiza pero a los nueve años entiendo aproximadamente te tocó regresar ir por primera vez a venezuela mejor dicho creo que tus padres se divorciaron y estuviste hasta hasta tres años en venezuela por ahí en los años 97 98 99 cómo fue para ti integrarte en la cultura venezolana que supongo debe ser un poco distinta a lo que es la suiza sí como lo dijiste lo dijiste bien a los a los nueve años mi mamá y mi padrastro habían decidido de irse a venezuela bueno para mí era un irse no un regresarse porque yo yo había sido nacido en suiza y bueno que que puede recordar uno cuando tenía nueve años entiendes las escuelas iba al colegio humboldt en caracas y pasaba los fines de semana con mi abuela en okumar el tuy y bueno eso estuvimos un año y medio y después regresamos a venezuela a suiza otra vez luego de eso como tú comentas regresaste a suiza tuviste una formación con un juvenil y debutaste oficialmente con quizás el equipo de tu vida el grasshoppers un equipo el equipo que más campeonatos ha tenido en suiza no había descendido era uno de los equipos que no había descendido nunca hasta el año pasado que lamentablemente bajaron a la a la segunda edición de suiza que que representó para ti ese equipo digamos sobre todo hace en los años 2000 así no sobre todo en esos años grasshopper era era yo me me imagino como real madrid en españa entiendes si tú eras un niño en suiza y te llamaba el grasshopper eso era un sueño era el equipo con más campeonatos con más títulos con más copas y bueno tuve la suerte de entrar en la en la escuela de grasshopper y ahí estuve toda mi vida toda mi vida ahí o sea toda la juventud hasta entrar en en el fútbol profesional a los 18 años y fue justamente en 2006 donde se dio tu debut oficial con con el primer equipo de grasshopper debutaste en un partido contra young boys y luego inmediatamente tuviste partidos en competencia internacional en lo que en ese momento se llamaba la copa uefa jugaste un partido contra el sporting braga jugando algunos minutos pero bueno ya a esa edad que es importante tener ese rosa internacional de de jugar en competencias internacionales europeas que que sin duda pues es otro nivel en el grasshoppers estuviste profesionalmente desde que debutaste dos años y después tuviste un paso al fútbol italiano al leche en donde no alcanzaste a debutar pero qué tal esa experiencia después de de algunos años jugando ya profesional en suiza de irte de irte a italia a una aventura mira en aquellos tiempos el leche si tenía dos años casi dos años de profesional con el grasshopper y me compró el leche iba apenas cumplir 20 años y estaba recordando esa historia el otro día con un amigo porque me hace reír sabes a esa edad yo era titular con grasshopper era joven jugaba era titular con la sub 21 suiza y tú sabes como el jugador ahí se siente importante y todo entonces tú llegas como chamito a italia y de vainas y el entrenador dice cuál es tu nombre sabes no te conozco es otra cosa es otra cosa entonces uno como que me sorprendí en ese momento sabes así como ok bueno me di cuenta que en ese momento si es otra historia es otra historia en el momento que tú vas a otro país sobre todo cuando era joven sobre todo en italia en ese momento donde donde hace 10 años para los jóvenes era un poquito más difícil para debutar que que por ejemplo ahorita y bueno aprendí buenas cosas pero la tuve bastante difícil después decidí de regresar a suiza para para tener partidos pues porque lo más importante a esa edad es jugar con continuidad si bueno y esta vez regresaste con otro equipo con el belizona en donde también estuviste dos años y retomaste justamente eso que andaba buscando la regularidad volver a sentirte importante volver a tener minutos volver a marcar gol que tal esa experiencia de dos años en otro equipo distinto al grasshoppers que era lo único que habías conocido por lo menos a nivel profesional en suiza bueno era lindo porque tenía muy buen grupo es uno de esos grupos el belizona uno de esos grupos que que uno recuerda en su vida en uno como jugador muy pocas veces tiene un grupo perfecto y ese uno era uno de esos equipos donde el grupo si era perfecto y la pasé bien tuve dos años y después de esos equipos que era perfecto y después de esos equipos que me querían fichar otra vez en ese en ese tiempo seguía con la sub 21 suiza también y después de dos años me llamó otra vez el grasshopper que que me querían fichar otra vez eso para mí te lo juro para mí era en ese momento era el niño más feliz del mundo porque cuando uno como jugador tiene ese equipo que que es su primer amor y ese equipo te llama y te dice mira vuélvete que la estás rompiendo queremos queremos ficharte otra vez en ese momento si era algo muy especial para mí y ahí regresé y continúa y continúa esa historia amor tuya con el grasshopper si estuviste tres años más recuerdo incluso que hubo una participación en en la champions league en donde estuvieron en la ronda previa a la fase de grupos pero digamos que tuvieron entre comillas mala suerte y les tocó enfrentarse a la olimpique de león que en esa época era un equipo arrasador estaba por ejemplo samuel untiti el jugador del barcelona la caseca el que está ahorita en el arsenal uno se pone a revisar esa plantilla de león y la verdad tenía muchos nombres que después saltaron a otros equipos más importantes con el grasshoppers en esa época se les dio ganar la copa suiza en 2012 2013 en donde tú fuiste importantísimo si no estoy mal anotaste hasta siete goles en ese torneo fuiste el máximo goleador anotaste en los cuartos de final ocho anotaste en los cuartos anotaste en la semifinal en la final creo que no anotaste pero sí en la tanda de penaltis qué sentiste luego de levantar tu primer título con el grasshoppers también creo que fueron subcampeones de liga el basel la ganó en ese 2012 2013 cómo valoras ese año se me está acabando la batería espera mira tranquilo era muy especial para mí como ahorita estuvimos hablando el grasshopper el gran amor de mi vida y todo eso y el año anterior habíamos casi descendido no descendimos porque al sillón le quitaron como 20 puntos creo le quitaron como 20 puntos y nosotros quedamos de de segundos y no descendimos y después el año sucesivo si la rompimos imagínate terminamos segundos después de basel creo que dos partidos antes de que terminase la liga teníamos todavía chance de ser campeones creo que quedaron a tres puntos de ventaja sí sí exacto sí exacto ese año ganamos la copa y el basel como a tres fechas faltando tres fechas jugó contra nosotros y podía salir campeón en nuestra casa y obviamente no íbamos permitir eso y le ganamos y todo igual ellos después salieron campeón pero no en nuestra casa y bueno hablando de la copa fue en ese momento creo que más de 10 años que grasshopper no había ganado ninguna copa ni título o sea ni liga ni copa y sí fue fui figura en esa copa con ocho goles más el penal en la final y un buen recuerdo luego de eso fuiste otro equipo suizo al Arau en donde incluso llegaste a coincidir con Alexander González que a la postre sería compañero tuyo en la selección nacional de Venezuela creo que nada más estuviste una temporada en el Arau luego de pasar al fútbol de Chipre ¿qué tal esa experiencia allá jugando nuevamente en otro equipo de pronto un poco más humilde con menos digamos estatus que el grasshoppers ¿cómo te sentiste allá? fue un poquito difícil porque te cuento yo firmé yo firmé el 31 de junio firmé con Arau y el primer 2014 ajá y el primer de julio jugamos un amistoso y me partieron la tibia un día después de la firma así empezó mi aventura en Arau imagínate y estuve más de tres meses afuera tres meses sin entrenar después recuperándome y fue difícil fue difícil nunca llegué a a entrar en ritmo ese año y y no fue fácil mentalmente sí aprendí algo obviamente aprendí algo nuevo pero hablando de la temporada como tal no fue muy fácil luego de eso se da tu salida al fútbol chipriota llegas a una ciudad nueva a Limasol en el a el Limasol en donde también estuviste una temporada el equipo quedó séptimo en la tabla anotaste un par de goles y comenzaron con el pie derecho recuerdo que le ganaron la supercopa al a Poel Nicose que es el equipo más grande de Chipre ¿qué recuerdos guardas de esa etapa en Chipre? ¿y qué fue lo que te motivó a salir de entre comillas tu zona de confort que era el fútbol suizo? quería algo nuevo después de esa experiencia de la de la o sea de la pierna que me jodieron la pierna y todo eso estaba quería algo nuevo ¿entiendes? y me salió esa oferta del Chipre un muy buen equipo uno de los mejores equipos en Chipre el entrenador me quería tú sabes esos son todos los detalles cuando tienes contacto con un equipo el entrenador me llamaba mucho me dice dale vente a Chipre no sé qué buen equipo y fui fui a ver la ciudad el club lo fui a ver fui a ver los dos días y dije bueno sí aquí aquí me gusta y firmé y bueno una de las primeras experiencias fue la Supercopa contra Puel la cual ganamos y después de eso das el paso a otro equipo europeo a otro país distinto a Hungría llegas también a un equipo importante al al de Bresen en donde marcaste un gol en la máxima categoría el fútbol húngaro y el equipo terminó octavo y este siendo ya tu último tu último equipo europeo porque después de él saltaste al Zulia donde regresaste a Venezuela pero antes de hablar del Zulia cuéntanos cómo fue ese añito ese torneo que estuviste allá en Hungría bueno no estuve mucho tiempo en Hungría estuve ahí seis meses pero tengo solo buenas palabras para Hungría porque lo bueno es que el ministro de deporte es un fan muy grande del fútbol entonces ellos empezaron a invertir mucho en el fútbol en los equipos en etcétera en los estadios sobre todo si tú ves los estadios en Hungría son todos estadios casi nuevos canchas buenas y también el de Bresen el equipo en el cual yo estaba un equipo de mucho suceso en Hungría y el campo de entrenamiento es increíble te lo juro tienen como diez canchas y todo muy profesional ¿entiendes? entonces uno tal vez como jugador piensa ah Hungría no se conoce mucho pero pero también ahí hay buen fútbol y es muy profesional y todo muy linda experiencia y luego de eso comenzó otra historia de amor pero esta vez con un equipo venezolano con el Zulia Fútbol Club en donde estuviste dos temporadas ¿qué te motivó para ir a jugar profesionalmente en el fútbol de Venezuela que de pronto supongo no fue una decisión tan sencilla tomando en cuenta los factores que está viviendo la Venezuela actual no fue fácil seguramente te cuento que en los años anteriores los equipos venezolanos querían ficharme y obviamente por la situación del país se me hacía difícil aceptar esas esas ofertas incluso el Zulia un año antes cuando fichó Arango Orozco Renivega esa gente me había que ganan jugar la Copa Libertadores sí y ahí me habían propuesto para irme para allá jugar con ellos y todo eso pero no era el momento todavía el año después sí era el momento me sentía bien quería vivir otra vez entré en ese en esa gana de vivir algo nuevo tuve solo buenas experiencias todo lo que tenía que ver con Venezuela tenía buenas experiencias entiendes la selección la gente y y dije vamos nos lanzamos le dije a mi esposa mira nos lanzamos a Venezuela y ella dijo sí de una y eso eso es muy importante entiendes porque si si la familia dice no no quiere ir entonces uno como un jugador entra un poquito en dificultad pero tenía ese apoyo incondicional también de parte de mi esposa y y nos lanzamos y el resto es historia con el Zulia se dio un título la Copa Venezuela de 2018 que le ganaron al Aragua pero yo creo que lo más importante lo más destacable lo que más se va a recordar del Zulia de los últimos años fue esa participación en la Copa Sudamericana espectacular llegando hasta los cuartos de final siendo de los ocho mejores equipos del torneo algo que nunca había logrado un equipo venezolano eliminaron al Nacional Potosí de Bolivia Palestino de Chile a Sporting Cristal que creo que fue el equipo al que le notaste gol en el torneo y luego terminaron siendo eliminados ante Colón en un partido que en una serie mejor dicho que comenzaron ganando pero después en el partido de vuelta el equipo argentino terminó dando la vuelta ¿cómo te sentiste? ¿y cómo se sintió el grupo luego de haber representado tan dignamente al fútbol venezolano? Mira, esa experiencia fue increíble porque justo la Sudamericana justo empezó cuando empezaron los problemas de los apagones y todo eso entonces fue a nivel emocional fue otro mundo no solo para mí sino para todos ¿entiendes? para todos y es una experiencia en comillas malas seguramente pero que hizo más fuerte al equipo nos unió como te conté antes en la vida pocas veces entras en un equipo donde te sientes tan bien y lo recordarás por toda la vida como era por ejemplo con Grasopro Belinsona el Zulia seguramente era uno de esos equipos ¿entiendes? porque de verdad nuestro grupo se hizo muy fuerte en todas las adversidades y imagínate en ese peor fuimos a Bolivia a defender 11 jugadores ganamos 1 a 0 y ahí empezó todo con esa victoria también empezamos la racha de creo que 13 partidos ganando o algo así ganábamos en Sudamericana volvimos a ganar en la liga en la liga llegamos a a la semifinal también donde salimos en penal contra Minero y bueno toda la historia de la Sudamericana ¿qué fue lo que más te sorprendió del fútbol venezolano en esos dos años que estuviste y según tu visión ¿qué crees que le falta para mejorar y para hacer una liga aún más competitiva? bueno Venezuela tiene tiene mucho talento eso seguramente después todos los que saben de fútbol entienden que tácticamente seguramente no es como en otros países pero el talento está ¿entiendes? el talento está y eso es muy importante lo que yo diría en Venezuela hay que hay que trabajar trabajar bueno a nivel a nivel de cancha seguramente si no se mejoran las canchas es muy difícil subir el nivel de la liga porque hay estadios buenos ¿no? pero hay que curar las canchas también hay que curar los estadios o sea todo empieza por ahí ¿entiendes? el material son todos detalles en el fútbol se dice hay que cuidar todos los detalles el material es importante y después a nivel futbolístico seguramente el talento está diría que hay que mejorar físicamente físicamente lo veo lo veo ahorita que que llegué a Colombia que no estamos muy lejos ¿entiendes? pero la diferencia física es increíble aquí casi todos los jugadores en esta liga están bien físicamente están fuertes están musculosos son grandotes ¿entiendes? y eso es lo que más me impresionó yo agarré un poquito Colombia lo agarré un poquito para compararlo con Venezuela y yo digo no estamos muy lejos aquí pero pero si hay unas cosas que están bastante diferentes y esos son los detalles que noté seguramente luego de esa gran participación colectiva y también individual de tu parte en esa copa sudamericana se dio tu salto a Colombia de la mano del profesor Francesco Estífano que pues obviamente te había dirigido en Zulia te conoce ¿cómo se dio tu paso allá al fútbol colombiano el profesor te contactó directamente y qué se siente estar allí con un entrenador que ya te conoce y de paso también tener dos compañeros venezolanos porque está Óscar Hernández y también está Antonio Uribe que ya estaba desde el torneo pasado allí en el equipo fue fácil mi contrato se había acabado con el Zulia y bueno el Zulia estaba en un momento de transición yo les había expresado yo les había expresado que tenía ganas de seguir también pero es un es un dar y un recibir ¿entiendes? o sea ellos estaban tal vez en otra cosa y y entonces nosotros decidimos que está bien estos dos años duró y estamos felices gracias y y bueno entré en esos días donde estuve mirando ofertas si agarrar otra estaba pensando si agarrar otras ofertas de Venezuela tenía ofertas en Venezuela también regresar a Europa y después me llegó esa llamada de Francesco donde donde me comunicó que él había firmado con con Águilas y quería que yo firmara ahí también ahí agarré un vuelo vine acá miré todo hablé con la gente hablé con el presidente y nos encontrábamos y y firmamos ya para hablar un poquito del tema selección me parece importantísimo hablar de de la Eurocopa el campeonato europeo sub 21 de 2011 que estoy seguro también es uno de tus torneos más importantes a nivel de tu carrera porque Suiza logró llegar hasta hasta la final del torneo perdiendo ante España que tenía una generación importantísima con Tiago Alcántara entre otros jugadores y allí compartidas Camerino con por ejemplo Jan Sommer portero del Borussia Mönchengladbach Shakiri que está en el Liverpool Chaka que está en el Arsenal una plantilla que si uno se pone a a verla detalladamente son jugadores que de verdad que lograron cosas importantísimas y tú incluso anotaste un gol ante Bielorrusia si no estoy mal en la fase de grupos ¿cómo sentiste ese feeling de estar ya en una competencia con una selección nacional por más que sea sub 20 y llegar tan lejos representar tan bien a Suiza que después no pudo lograr actuaciones similares? Bueno muy algo especial porque es algo que estuvimos trabajando hace mucho tiempo yo a ese punto cuando jugamos la final con la con la con la sub 21 de Suiza yo ya estaba jugando con la sub 21 con los mayores o sea con los que tenían dos años más e incluso soy uno de los jugadores que más partidos tiene junto a Jan Sommer que más partidos tiene en la sub 21 Suiza y obviamente eso fue como el de ser ¿no? llegar finalmente a una Eurocopa e incluso llegar a una final y más lindo que en uno de los partidos que pude jugar anoté de una un gol Después años más tarde se dio tu convocatoria a la selección de Venezuela debutaste en una amistosa ante Argentina creo que fue en India en Calcuta que perdieron un gol por cero primero ¿cómo se dio el contacto para que llegases a representar a Venezuela y ¿qué sentiste en el debut de ya estar con una selección mayor una selección absoluta? Bueno después de esa final con la sub 21 yo salí de edad o sea ya estaba viejo para la sub 21 entonces era o la primera o nada y era ese momento de transición no había pasado mucho o sea la final se jugó creo que al final de junio y tipo en agosto ya me llamó Farías me llamó Farías diciendo ven queremos que jugar que juegas para Venezuela y ¿por qué no quieres venir? y no sé qué además vamos vamos a jugar en India y vamos a jugar contra Argentina ¿entiendes? y seguramente también ayudó que en ese momento todavía no era fecha FIFA era un amistoso normal no era fecha FIFA y él me dijo vente conoce el grupo y si te gusta bien si no te gusta o sea no estás amarrado porque no es fecha FIFA y ahí me fui y me quedé y recuerdo que en ese partido no solo debutaste tú sino que también debutaron otros jugadores con nacionalidad venezolana pero que estaban jugando en Europa y no habían regresado a Venezuela hace mucho tiempo como era Fernando Morevieta y Andrés Tuñez y ya unos meses después comenzaron las eliminatorias y bueno qué decir de aquel partido contra Colombia en Barranquilla Colombia ganando 1 a 0 recuerdo que fue un golazo de Guarín desde muy lejos que René Vega no pudo atajar y ya en los últimos minutos parecía que Venezuela no iba a sacar en ningún punto y bueno llegó tu gol por ahí no sé en minuto 88 y todavía tengo en mi mente la celebración 79 minuto 79 te lanzaste en el piso creo que estaba incluso la cancha un poco mojada wow yo creo que no sé si habrá un gol más festejado más laureado en tu carrera que ese que lograste ante Colombia sacar un punto visitante en Barranquilla sí seguro estoy eternamente agradecido con con esa oportunidad y ese gol sobre todo fue mi primer gol con la selección y hasta el día de hoy la gente siempre me pregunta por ese gol de cómo me sentía y quiere como revivir ese momento de alegría y bueno un buen día el 11-11-11 11 de noviembre de 2011 a los 11 minutos después de entrar metí el gol faltando 11 minutos ese dato no lo sabía 1 a 1 11 después de eso también marcaste otro gol pero ya fue en un partido amistoso ante Nigeria y tu último partido con la selección creo que fue un amistoso ante Chile que se perdió 5 a 0 en donde ya el técnico era no el San Vicente si no estoy mal ¿tú crees que en estos años que no has estado en la selección has merecido un llamado por lo menos de vuelta para alguna fecha FIFA para algunos amistosos ¿o qué piensas de eso? si es verdad si es verdad que después de ese partido en Chile también estuve un poquito digamos que se puso un poquito difícil en el sentido que estuve en Chipre y bueno uno sabe que Chipre tal vez no estaba tanto en el foco como otras ligas y seguramente el año pasado con el Zulia era uno de mis mejores momentos donde tal vez y mucha gente lo pedía tal vez iba a poder tener un chance para presentarme otra vez y yo aquí voy a seguir trabajando ¿entiendes? seguir trabajando en la vida en la vida todo puede pasar todo puede pasar y por eso vine a Colombia Colombia es una buena liga una liga muy grande digamos después de Argentina Brasil seguramente la mejor liga en Sudamérica de acuerdo y quien la rompe aquí la puede romper en todos los lugares Frank yo creo que una de las desventajas de pronto que has tenido tú es que en tu posición es por lo menos donde yo veo que hay más talento en la selección de Venezuela hay extremos media puntas que de verdad que están saliéndose hay gente en España como Erwin Machis Soteldo y Otero en Brasil que están teniendo grandes actuaciones ¿cómo ves esta nueva generación de Venezuela y con el nuevo seleccionador Josep Peseiro ¿qué esperanzas le ves tú a Venezuela para el Mundial del 2022? ¿cómo ves al grupo? ya que lo conoce mejor porque ha jugado con varios en el fútbol venezolano y con los que has estado concentrado en la selección como lo dices tú grupo ¿no? tiene que ser el grupo no el jugador individual porque si ves ahorita si agarras jugador por jugador ahorita tal vez es el momento donde más talento hay en la selección ¿entiendes? pero el grupo es fuerte esa es la pregunta pero no tengo duda que ellos pueden crear esa fortaleza ¿entiendes? porque jugadores como Salomón Rondón como Tomás Rincón Guerrero ¿entiendes? esa gente sabe hacer grupo esa gente sabe lo que se necesita entonces no tengo ninguna duda de que ellos puedan crear esa amistad ese ser familiar entre ellos y ayudarse y que se refleja en la cancha ¿entiendes? porque por eso casi casi habíamos calificado al mundial para el 2014 porque éramos un grupo muy muy fuerte muy muy fuerte como grupo ¿entiendes? y creo que eso es una de las cosas más importantes Frank ya para ir cerrando ¿qué se siente también tener un hermano futbolista como es el caso de Rolf haber compartido camerino en la selección nacional de Venezuela creo que también coincidieron en Grasshoppers tu hermano menor un par de años menos que tú ¿cómo se siente eso de tener un compañero de batallas también y compañero de trabajo cuando estuvieron en la selección? buenísimo buenísimo porque nosotros vivimos muchas cosas juntos ¿entiendes? nos entendemos nos conocemos tuvimos la suerte la suerte la suerte de verdad de jugar juntos en el Grasshopper de jugar juntos en la selección o sea hay pocos hermanos que pueden vivir parece que perdimos a Frank por un momento vamos a esperar un segundito a ver si se si se soluciona ok vamos a ver bueno parece que perdimos a Frank pero bueno ya era la última pregunta ya estábamos cerrando la entrevista espero la hayan disfrutado y bueno dentro de un rato pendientes que se viene otra activos un abrazo el árbol un abrazo un abrazo y bueno un abrazo